Todos saben, pero por si alguno es un nuevo oyente, les cuento que en este segmento yo entrevisto un periodista en lugar de que el periodista me entreviste a mí. Bueno, nuestro invitado de hoy es Fabián Vázquez, es abogado, recibió en la UBA, además estudió en el Instituto de Comunicación Institucional, donde obtuvo el diploma de comunicador social y se especializó como periodista en defensa del consumidor. Sobre su especialidad fue columnista desde 2008 a 2017 en AM 1110 y actualmente en varios programas de Radio Nacional. Es director senior de carrera docente de la Universidad del Museo Social Argentino. Bienvenido Fabián a esta sección del programa. ¿Qué tal Carolina? Muy buenos mediodías, un gusto estar en tu programa y gracias por la presentación. Por nada, para mí es un gusto tenerte y agradezco tu tiempo. Voy a ser breve, pero porque es lo que dura el segmento, ¿no? Más o menos 15 minutos. Cuando eras niño y decías, yo de grande quiero ser, ¿cómo completabas esa oración? Periodista. ¿Ya lo sabías desde pequeño? Sí, sí, sí. Te digo que, bueno, lo típico de escuela primaria, viste, el que recita las poesías, el que hace las presentaciones. Ya desde muy chico dije, eso que figura ahí, que es un micrófono, eso va a ser mi futuro. Y bueno, como vos contabas en un poco en el currículum abreviado que dice para todos, yo empecé a estudiar Derecho y Locución. Es así que tenía como la vocación reputiva, por decirlo de alguna forma. Después, obviamente, estaba trabajando en temas relacionados con la UBA, Derecho, y no me permitía estudiar en el ICER por la noche. Estaba trabajando también, se hizo muy duro, y a los tres o cuatro años terminé la carrera de Locución, que después, por suerte, la vida se da rebanza. Y una vez que completé el título de abogado y procurador de la UBA, me dediqué a estudiar periodismo, como bien decíamos, y bueno, tuve la técnica en comunicación social. Qué bueno. Y dentro del periodismo, elegiste especializarte en defensa del consumidor, si no me equivoco. Exactamente. Y cómo fue eso, ¿no? ¿Cómo llegaste a la defensa del consumidor? Mirá, siempre me llamó la atención, estudiando la carrera de Derecho, que justamente uno de los flancos vulnerables que tenía la estructura jurídica era el Derecho de los Consumidores. Mirá. Hasta el día de hoy, si estás menospreciando, realmente te agradezco que vos tomes tu espacio, tu valoroso espacio en la radio, como para difundir el tema de los consumidores en una semana muy especial que tiene que ver con los consumidores. Siempre me incliné por el tema de la defensa del consumidor, realicé posgrados ahí como abogado, me especialicé, tuve algunas pequeñas intervenciones en cuanto al administrativo, de defender a algunos clientes, que como sabés vos, vienen los amigos, los familiares, y después vienen los que les cobran. Así que, antes de llegar a ese estadio, justamente pasé por defender, no sé, me cobraron tal mermelada más en el supermercado, mirá, me vino la factura de luz, Fabián, mirá, se me rompió el lavarropa, no sé, todo ese tipo de cosas siempre me llamaron la atención, y sentía que había una vulnerabilidad por parte de los consumidores, hasta el día de hoy, reitero, sigue estando la misma vulnerabilidad, que palabrita elegiste Fabián, como para tratar de difundir de los espacios que me den, vuelvo a repetirte el agradecimiento, actualmente en Radio Nacional, de contarles un poco cómo defendernos ante los abusos, pero en un concepto amplio, porque yo te hablo, por ejemplo, de estafas de ciberdelincuentes, te hablo de contrato de locación, te hablo del usurro bancario, que es en definitiva un consumidor, así que pasa por este lado. ¿Cuál es el problema más frecuente del que tenés que ocupar? Mirá, no me preocupa por el monto y por la vulnerabilidad, es de los usuarios bancarios, es decir, todos nosotros diariamente recibimos o mails o whatsapp que intentan hacer un phishing, robarte los datos, robarte la clave bancaria, siempre están muy actualizados los ciberdelincuentes. Vos fijate que, por ejemplo, ahora, prácticamente ahora que se dio la posibilidad de censarte a través de internet, ya hay estafas, ya hay intentos de alguien que te llama, que te manda un mail y que colabora con vos, aparentemente colabora con vos en el llenado de este censo, para en definitiva terminar vos dándole algún dato bancario, alguna clave, alguna tarjeta de crédito que tenés, te saca las claves, así que realmente es un tema que me preocupa mucho por la entidad y por la desprotección que tenemos como usuarios bancarios, en definitiva consumidores. Tremendo. Sí, yo tengo un amigo que sabe mucho de ciberdelitos y siempre me dice que tengo que fijarme en el dominio del mail o de la página web, porque ahí dice, o sea, si uno está en un lugar institucional, debería ser el de la página institucional y no otro que tenga una letrita de más o de menos. Exactamente, esa es una clave, tu amigo realmente te asesora muy bien en ese punto, y yo le digo, de las columnas que realizo a diario para Radio Nacional actualmente, te diría que el 70-80% tiene que ver con eso, porque es un tema que me preocupa desde lo personal. Y realmente no hay campañas que puedan protegerte de eso. Te diría que todo es insuficiente. Es decir, como este pequeño granito de arena que da vos con lo que te contó tu amigo, esta charla que estamos teniendo, pero en general te digo, la página donde vos entras tiene que decir HTTPS, que la ST te da un signo de seguridad de este sitio. Nunca ingrese por un mensaje de texto, por un WhatsApp, aunque sea de un contacto conocido, que te redireccionen a otro lado. Nunca, por ejemplo, si alguien se hace pasar por un ejecutivo de cuenta de un banco, no aceptes menos que menos que te guíe un cajero, menos que menos que vos les des una clave. El banco ya tiene todos tus datos. Los bancos no se comunican de esa forma. Así que a estar muy atentos. Ya te digo, salió el tema del censo hace dos días. Ya hay intentos de ciberestafa tratando de proponerte algún tipo de ayuda, pero esa colaboración no es desinteresada, sino que te vacíen la cuenta bancaria, que te pidan un crédito preacordado a tu favor. Realmente te digo, la justicia paralelamente no lo lleva con la celeridad que debería ser y es contundente con respecto a condenar a quien corresponde. Claro. Y vos en las columnas comentás sobre lo que vos entendés que es lo más importante para comunicar o también das la posibilidad de que te hagan consultas y sobre eso entonces vos informás. Mirá, yo lo que te voy a dejar, si vos me permitís, arroba Fabián Enrique Vázquez. Muy bien. Mi Instagram, si alguno de tus oyentes se quiere comunicar y mandarme algún mensaje, con gusto puedo colaborarlo, te estoy hablando obviamente desinteresadamente para ayudarlo. Sí. Pero trato de, otra de mis actividades, como dijiste vos, es la docencia en una universidad. Yo dirijo la carrera de periodismo de la Universidad de Museo Social Argentino y doy materias. Trato de hacer una especie de humilde docencia al consumidor y contarte que nunca ingreses a un sitio si no es en forma voluntaria. Es decir, si alguien te sugiere que vos entrés a tal sitio, que des tal dato al banco, nunca lo hagas. Siempre entrás vos de modo propio. Es decir, si vas a comprar algo en alguna de esas jornadas que hay de tiendas virtuales, ingresá al sitio oficial pero de modo propio. Si recibís un mensaje medio sospechoso, un ejecutivo de cuenta del banco, llamá a tu banco. Tratá de estar muy atento a los fines de semana que los bancos están atendiendo en forma remota por una cuestión que no puedo decir físicamente y demás. Y todo esto se acentuó en tiempos de pandemia. O sea que el caldo gordo de los ciberdelincuentes en pandemia se potenció, te diría, de uno a un millón. Así que realmente es preocupante el tema. Así que estar muy atentos, Carolina. Y ya te agradezco esta oportunidad también para aportar desde tu programa. ¿Y cómo le transmitís a tus oyentes que sean buenos consumidores? ¿Tenés como tips o hay alguna estrategia que puedan tener de forma individual para, no sé, hacer valer sus derechos? Mirá, te digo lo más práctico. Cuando vos vas al súper, Precios Cuidados sabemos que es un programa que está limitado a la grande superficie. Pero no dejes, si podés y tenés un celular, de bajarte la aplicación Precios Cuidados. Ahí vos vas a tener, por ejemplo, en esa aplicación, en tu teléfono, el comercio de cercanía y el precio. Y si ves que hay un faltante, que el comercio no está cumpliendo con algo de los Precios Cuidados, haces un clic, enviás un aviso y haces la denuncia en ese mismo momento. Hoy por hoy todos tenemos un celular. Sacar la fotito, apretás dos clics y estás dando tu granito de arena como consumidor para que el organismo pertinente tome el caso y después derive en lo que corresponda. Una multa, una clausura parcial, pero estás aportando tu granito de arena. Yo te digo, por más que me digan de todos los que están en la cola del supermercado, que te sacan el cartelito de Precios Cuidados, te lo llevo a la caja y le digo al cajero, me estás cobrando mal. Por ahí es muy poquito, pero la sola acción de ese consumidor individual, obviamente hace un todo y hace una conducta como consumidor que es la esperable. Desde nuestro lugar podemos hacer mucho. Ya te digo, vos entrás, por ejemplo, en Precios Cuidados, buscás el precio, buscás el comercio de cercanía, no tenés que caminar porque ya tenés el comercio donde vos estás geolocalizado. Bueno, ahí mismo haces clic, envías un aviso, ya estás haciendo una denuncia que hay un faltante, que hay un desabastecimiento o que no están cumpliendo en definitiva con el programa Precios Cuidados, por ejemplo. Claro. Sí. Y que, o sea, si tuvieras que elegir un derecho que la gente desconoce completamente y que vos recomendarías que sepan. Mirá, dentro de los derechos del consumidor, la ley madre, la 24.240, y el derecho de la información. Esto que estamos contando ahora en este preciso momento para todos tus oyentes, que sé que son muchísimos, es justamente eso. Tratá de informarte. Hay un programa Precios Cuidados, dejá de lado el escepticismo y diga, no, esto no sirve, no voy a encontrar. Anda, bájate la aplicación o entra al sitio www.precioscuidados.gov.ar y si no encontrás el producto, denunciálo. Tratá de informarte. Hay uno de los artículos fundamentales de la ley 24.240 en defensa del consumidor. La información debe ser cierta, detallada y clara. Exacto, clara. Exactamente, y justamente si no se cumple con eso, da motivo a una acción que se llama de publicidad engañosa. Y ahí ya tenés una infracción a la ley de defensa del consumidor, por ejemplo. Ojo con la letra chica. Eso te lo pongo un cartel enorme también. Ojo con la letra chica. Muy bien, agrandamos la letra. Agrandás tus derechos. En el momento que vos estás informando, Carolina, vos sos legisladora y lo sabés mejor que nadie, en el momento que vos estás informando de una ley, de una disposición, de una ordenanza, en ese preciso momento te estás poniendo en una posición, no te digo de igual a igual, pero ya el conocimiento te permite discernir entre qué es lo que corresponde y lo que no corresponde. Si ese precio no corresponde, aunque te odien lo de la cola del supermercado, como hacen conmigo diariamente, llévale el cartelito de precios, llévale y decile, mira, eso que figura en la góndola no es lo que vos me pretendés cobrar acá en la caja. Muy bien, bueno, veremos. Vamos a contribuir con eso, por lo menos, mis oyentes y yo seguro. Así que vamos a hacer muchos en las filas generando algún problemita de espera, tal vez. Mira, se van a odiar como a mí, pero bueno, podemos hacer un club después, club de fans odiados en el supermercado. No, pero hablando seriamente, parece un acto muy menor, pero de esos actos menores justamente tienen que ver los derechos del consumidor. Está muy desaprovechado los derechos que tenemos como consumidores en la República Argentina. Así que ya te digo, es muy valioso el espacio que vos me das, es muy valioso que en una semana tan fundamental para nosotros, que es la semana del consumidor, todo lo que sea difundir, todo lo que sea ir contra los atropellos, y te dejo un consejito final. A ver. Si querés hacer algún reclamo, lo que más le molesta a las empresas, los organismos, es que vos lo escribas en las redes sociales, porque de esta forma lo estás dejando en evidencia. Así es. Todos sabemos que las empresas, algo que es muy valioso, es el tema, por ejemplo, de la marca. Y si vos estás haciendo una queja, diciendo que te atendieron mal en tal lado, que el servicio no te cumple, que el producto no es lo que vos esperabas, le estás dañando a la marca. Enseguida te van a mandar un mensaje que dice, le contestamos por privado. Porque justamente lo que quieren es desactivar en las redes sociales que vos le hagas el daño ese a la marca. Así que las empresas que no cumplen, atención, los consumidores, en redes sociales vamos a estar denunciándolos. Muy bien, muchas gracias, excelente consejo. Yo suelo hacerlo mucho con, no sé si puedo decirlas más, bueno, con la compañía, una de las compañías de electricidad, distribuidora de electricidad y también con cable. Y me funcionó. Así como vos decís, es el famoso, pasame, te contesto por privado y tenés razón que funciona. Así que creo que estaría bueno implementarlo también con otras infracciones a la ley del consumidor. Y porque vos fijaste, Carolina, que todo eso se retroalimenta. Es decir, Fabián Vázquez reclama que dice que el servicio de electricidad le cobraron algo que no correspondía. Porque las empresas de cable no te toman la baja tan rápido como te sedujeron para que vos seas cliente de determinada empresa. Después eso se va potenciando, porque yo leo el comentario de Fabián Vázquez, leo el comentario de Carolina, leo el comentario del otro, y todo eso va increyendo. Por eso lo primero que hacen las empresas es decirte, ya te contestamos por mensaje privado. O déjenos sus datos para comunicarnos en privado. Para que en definitiva, y dicho en criollo, vos te dejes de, comillas, molestar en las redes y llamar la atención de a lo mejor un usuario que está leyendo y dice, a ver, ¿qué le pasó a Fabián de Villa Crespo? A ver, me pasó lo mismo a mí también. Yo voy a escribir también, voy a llamar a la empresa. Voy a llamar a la empresa de cable que no me quiere tomar la baja tan rápido como cuando hice la contratación. Voy a llamar a tal supermercado. Voy a llamar a tal comercio. Todo eso obviamente tiene que ver con el desprestigio de la marca y vas a ver que enseguida te van a ofrecer una solución mágica. Claro. Bueno, también ahora se me ocurre que un buen aporte en esta semana de los consumidores y usuarios es que digas, por ejemplo, en qué programa exactamente estás y a qué hora para que nuestros oyentes puedan seguir conociendo un poco más de sus derechos. Te paso el chivo de vuelta. Arroba Fabián Enrique Vázquez es el Instagram. Yo ahí pongo todos los días el tema que trato. Por ejemplo, el tema de hoy tiene que ver con los alquileres de la Secretaría de Comercio Interior. Yo en Radio Nacional en este momento me estoy dedicando a temas como especialista de consumo y salgo en el panorama nacional que está al mediodía, el informativo. En ese momento posiblemente esté saliendo al aire con una grabación de 12 a 13 o de 20, 21. Y después en muchos programas de la programación de Radio Nacional y muchos programas locales porque se lo ve vos que Radio Nacional tiene repetidoras, tienen en casi todas las provincias. Y bueno, cada provincia muchas veces tiene programación local también ahí tratando de dar consejitos. Pero cuando quieras, Carolina, estoy a disposición para tu valioso espacio también. Muchas gracias, sí, para mi tarea parlamentaria porque integro la Comisión de Defensa del Consumidor, así que... Buenas noches. Sí, es un gran ofrecimiento. Para ir cerrando, quería hacerte dos preguntitas cortitas. Una, quién es tu... o sea, un gran referente para vos en el ámbito periodístico. Y la otra es, ¿qué consejo le darías a los estudiantes de comunicación o de periodismo que nos están escuchando? Mirá, un referente, te diría, no tanto en la profesión, sino un hombre que tiene mucha solidez en todos los informes que hace, es Héctor Polín, un ex-legislador también muy conocido por todos. Sí. Así que realmente es un referente hablando que tiene que ver en defensa del consumidor. Y el consejo que le digo a mis alumnos hoy por hoy es que insistan, porque el laboral no está fácil para nadie, y que traten de buscarle una meta. Por ejemplo, se especializan en defensa del consumidor y clientes dicen que en unos años siguen con esta tarea la docente que tiene que ver con los derechos del consumidor, que se especialicen en algo, que trabajen sobre un nicho y que le pongan mucha energía y mucha sabiduría y mucha capacitación a ese nicho determinado de todo el periodismo que es tan amplio y es una profesión realmente hermosa. Sí, sería genial que tengamos muchos especialistas en defensa del consumidor, porque como ambos sabemos es necesario, así que aportamos nuestro granito de arena, pero cuanto más seamos, mejor. Correctamente, correctamente. Tuve la suerte, ya te digo, como bien leías vos en el currículo un abreviado, de estar también en la 11.10, en la radio de la ciudad, con esta tarea, así que espero también que la radio en este momento estén dedicándole un espacio a la defensa del consumidor, que realmente es bárbaro, y en la ciudad de Buenos Aires, específicamente en la ciudad, tenés defensa del consumidor como para entretenerse, bien lo sabes vos como legisladora, más integrando la comisión que integrás, que realmente es prácticamente inagotable el tema de defensa del consumidor en la ciudad y la República Argentina y en el mundo. Sí, claramente, en el mundo. Así que estamos celebrando muy bien, aunque no sea hoy propiamente dicho, pero fue muy recientemente el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Pero bueno, acá en Cava estamos en la Semana de los Consumidores y Usuarios, con lo cual aquí fue nuestra contribución. Y te felicito también muy chiquito por todos los derechos que está subiendo del consumidor en tu Instagram, así que seguramente tus oyentes lo están siguiendo por ahí, y fue una idea realmente genial. Todo lo que tiene que ver con conocer de nuestros derechos, como te decía, el tema de información es fundamental y está contemplado en la ley también. Así que te felicito también por ese espacio que vos haces durante toda la semana de ir contando un derecho que tenemos como consumidores en Cava, por ejemplo. Muchísimas gracias, Fabiana. Ha sido un enorme placer tenerte en el programa y creo que te vamos a llamar pronto de vuelta. Con gusto, con gusto. Un beso grande y te felicito por el programa. Gracias. Bueno, pasamos a nuestra tercera...